De los 12 clubes que participan en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol del 2017, 8 renovaron contrato con sus directores técnicos, mientras que 4 contrataron nuevos entrenadores. De los 12 técnicos que tendrán actividad en este torneo, 5 son uruguayos, 3 son ecuatorianos, 2 argentinos y 1 de Colombia y otro de España. Barcelona, Guillermo Almada, uruguayo, renovó. Emelec, Alfredo Arias, uruguayo, renovado. El Nacional, Eduardo Favaro, uruguayo, renovado. Independiente del Valle, Alexis Mendoza, colombiano, renovó. Liga de Quito, Gustavo Monúa, uruguayo, contratado. Deportivo Cuenca, Gabriel Schurler, argentino, contratado. Universidad Católica, Jorge Célico, argentino, renovado. Fuerza Amarilla, Ángel Gracia, ecuatoriano, renovado. Delfín, Guillermo Rodrigo Sanguinetti, uruguayo, contratado. River Ecuador, Ángel Gómez, español, contratado. Macará, Paul Vélez, ecuatoriano, renovado. Clan Juvenil, Juan Carlos Garay, ecuatoriano, renovado. Robert Massacher Roy, Salseros en la Cancha TV.